Quédate en casa La unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud. Prestadores de servicios están solicitando la reapertura de los parajes en la Huasteca Potosina, siempre y cuando los comuneros y encargados de estos sitios presenten un plan estratégico de capacitación a su personal que garantice la sanidad del sitio y que solo operen a un 20% de su capacidad. La empresaria hotelera Lilia del Carmen Lara Compeán manifestó que las acciones de prevención en 20 hoteles de esta ciudad durante las fases de la pandemia ayudaron a que los proveedores que se hospedaron se sintieran seguros y libres de contagio y agregó que en los parajes se puede aplicar. Buscarán que la reapertura de los parajes sea gradual hasta regresar a la normalidad, pero que se apliquen los protocolos, ya que es importante que quienes administran los sitios turísticos se capaciten y esperan que la reapertura sea antes del mes de agosto, pero dependerá de la situación de la pandemia, la cual tienen confianza se controlará. Para evitar brotes mayores, solicitan que la reapertura sea primero al turismo local y regional. Con información de Ignacio Sánchez, el Mañana Multimedios. ¡Quédate en casa! La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud.